Y la de acá, ahí me estaba mostrando unas imágenes, realmente es muy cobre, pero si te extiendes un poco más, por ejemplo, si lees el libro de Levitico en la Biblia, vas a ver que describen el templo, y quitando los detalles folclóricos y los detalles culturales, van a ver la misma composición, los mismos números incluso, porque finalmente, ¿qué es una composición? Vamos a definir palabras, ya saben que nosotros tenemos que trabajar con palabras para no entender porque somos muchos. Bien, recuerden que en realidad la comprensión de las cosas no es a través de palabras. ¿Qué hacen las palabras? ¿Cuál es su función? Comunicar. Comunicar, comunicar, y cuando hablas contigo mismo, ves, porque dentro de la cabeza hay un montón de palabras, ese es el problema, precisamente. ¿Y qué hacen las palabras adentro? Refuerzan. Refuerzan la comunicación que consiste en hablar, significado, hablar en medio, pero lo que habla son significados, definiciones, significados, definiciones. Una y otra vez te repite las mismas cosas. Por ejemplo, voy a poner el dedo ahí, ya saben dónde. Desde que nace, te dicen tus padres, ¿tienes que comportarte como una mujer o tienes que comportarte como un hombre? Te meten una camiseta sexual. Que en realidad es un papel, no tiene nada que ver con lo biológico, porque en una cultura es así, en otra cultura es así, en otra es así. Es un papel. Pero tienes que cumplir con el papel para que no se metan contigo y todo lo demás. Después de repetirte lo varios millones de veces, cuando llegas a la adolescencia, tienes tres visitos por un ejemplo, por eso se llama adolescencia. De adolescencia. El problema es entre la realidad biológica e incluso entre la realidad social y las definiciones. Eso es una de tanto. Vamos a poner otra. Te dicen que eres de determinado país o que perteneces a determinada cultura, que tienes determinada creencia. Una pregunta que tenemos que hacer lo sencillo. Mira, si nosotros realmente callamos la mente, si callamos la mente, salta como una fuente algo que está allá adentro. Una memoria que está allá adentro. Gurdjieff decía, todo el problema del ser humano falta de memoria. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Conocen a Gurdjieff? Gregorio. Sí. Tipo de respeto. Y este señor, creo que gregoriano, Barmerio o algo así, él decía, si simplemente memorizáramos se acabaría los problemas. El asunto es este. Tenemos tantas definiciones y tantos ruidos de la mente que se hace difícil memorizar cosas si no es a través de las definiciones. Nuestra memoria de un suceso, y eso lo saben muy bien los psicólogos, es generalmente memoria de definiciones, no de lo que realmente pasó. De hecho, el psicólogo tiene que profundizar bastante, a veces hasta dormir a la persona para lograrle sacar un pedacito de lo que pasó. Porque la persona se ha hecho una definición de lo que pasó realmente ahí. Y esa definición por ejemplo se va utilizando, se va a recogar, se va a mezclar con otro recuerdo, mil cosas, termina siendo un rollo acá adentro. Por lo tanto, si queremos recuperar la memoria original, la clave es callar la mente. Todos los ejercicios de conciencia consisten, y se dirigen a, callar la mente. Todos los ejercicios. ¿Cuál es el memorio original? ¿Cómo podríamos definirla? Para darle punto a la definición. El conocimiento silencioso. Obviamente, si simplemente callamos la mente ahora, ya sabemos de mí. Pero si hacemos eso, tendríamos una sonrisa de oreja, ¿verdad? Entonces, como no hay sonrisa de oreja, pero no hay demasiada sonrisa, vamos a explorar un poquito más. Esa memoria original podemos definirla muy simplemente como la memoria de... Llegar a ser. Ya después se le llama la ser. La memoria de ser. La memoria de ser, de estar, si tú quieres. La memoria de percibir. Ya cuando empiezas a meterle quién soy, tienes que tener cuidado. Porque sale la pregunta de manera natural. Bueno, ¿quién soy? Pero si la enuncias con palabras, las palabras pertenecen a una lengua y la lengua pertenece a un pueblo, a una época, etcétera. Y te vas a estar contaminando con los significados que tiene esa palabra. Las definiciones no son puras. Las definiciones nos meten de contrabando un montón de cosas que no queremos. Por eso los antiguos, cuando iban a recibir algo, cerraban, cerraban este conjunto. Cuando iban a dar, cerraban, como queriendo decir, solo voy a recibir lo que me está dando, lo que realmente me está dando. No quiero recibir nada de contrabando, nada por ahí atrás, de nada subconsciente. Entonces ellos cerraban aquí o aquí, o simplemente la muñeca y este gesto quería decir, estoy en alerta frente a lo que no me competen. Y también frente a lo que no quiero dar. ¿Ves? Era una costumbre de los antiguos. ¿Alguna cuestión? Así que si simplemente callamos la farra aumentando, vamos a tener conciencia nítida de lo que está pasando desde que llegamos a hacerlo. Que es que seguimos siendo. Estamos aquí. Si nos concentramos en esa experiencia silenciosa de ser, empezamos a entrar en un estado de éxtasis, de gozo. ¿Por qué? La naturaleza del silencio es gozo. ¿Por qué? ¿Sí? Pues no, que ir rompiendo un poco el gozo. Llegué tarde y... Pero estamos empezando. Ah, perfecto. Lo que pasa es que pensé que ya habían avanzado en el libro del agua. No, estamos estudiando hoy, como estudiar el fuego interno, pero lo que les estoy diciendo... ¿Qué es otro enfoque de los mil? No, no, estamos empezando. De hecho yo me tomo unos minutos para hablar de otra cosa primero. Para meterme de pronto. Y ya que el compañero lo toca, vamos a meterlo de cabeza. El libro que vamos a tratar hoy justamente trata de eso, del silencio. Pero en vez de llamarle silencio, le llama segunda sesión. Y Carlos Castaneda dice así, entrando a la segunda sesión, lo primero que me pasaba siempre era tener un gozo que no me lo podía controlar. ¿Por qué? Porque estaba viendo la realidad. Viendo la realidad. Porque formas parte de la armonía. ¿Qué? Porque formas parte de la armonía. Ya, si quieres definirte lo dices, hay aquí una armonía. Si quieres definirte. Pero, cuando tienes un estornudo, tú no te defines, es que estoy formando parte del proceso. Y así con todo, casi todo lo que hacemos en la vida es el silencio, hombre. Detrás de todas nuestras palabras, de todo lo que nos define, hay un museo de silencio. El asunto es saber verlo y saber pescar ahí. Y saber bucear ahí. Al bucear en ese océano de silencio, eso se llama un explorador de sueños, si ustedes quieren llamarle con términos castanéticos. Eso es una entrada a la segunda sesión. ¿Por qué le nombra el explorador azul? ¿Por qué le nombra el explorador azul? Mira, el convuelo de sueños, hay un montón de experiencias. Una de ellas es una experiencia muy agradable, muy, muy especial, con algo azul. Tan especial y tan agradable, que yo tengo mi reserva. Te voy a decir. Parece que soy masoquista, porque cuando es demasiado especial me digo, hoy, a ver, ¿qué estoy dando? ¿Qué estoy concediendo? ¿O qué me estoy comprometiendo? A ese explorador azul se me llama en la literatura sagrada, antigua, el pez. Yo lo tenía como por el lado de Wichiloposil, porque conecta con el azul y el agua. Bueno, pero eso ya es. El pez conecta con el pez. No, pero acuérdate que el agua para los antiguos la alegra. Bueno, también. Es decir, vamos a apuntar brevemente eso, que atención a ti, otra vez. Recuerda que siempre, siempre me voy con el diagrama ocidental, ¿sí? Hay más exploradores. Uy, venos. No me queda clara la palabra más. La palabra más no me queda clara. Hay más. Porque cuando estás en la segunda atención, las cosas son de agua. Bueno, entonces, si no entiendes por qué es profundo. Ahorita. Vamos a ver ahorita mismo qué está pasando. Recuerda el silencio interno. Esa es una posibilidad. Pero también el ruido sirve para bailar. Es que con el ruido te metes a bastante. Claro. Y por otro lado. Y por otro lado. Nosotros no estamos en una práctica espiritual en un volante. Estamos tratando de ordenar ciertas ideas. Recuerden que la pugna es entre ese silencio del cual venimos y al cual regresamos. Y ahí cuál estamos. Y ese párrafo de definiciones culturales, que algunas son buenas, pero otras son malas. No hay que salta a avisarlo. Simplemente hay que estudiar. Ahora. En este momento yo me siento como un explorador. No sé si hay más exploradores. Puedo ser el loco del barrio hablando solo. Pero yo me siento como un explorador. En la segunda, atención. Uno está solo. No porque no haya otros. Sino si quieres, por decirlo con lenguaje moderno, porque uno está conectado. Si te conectas con todos, no hay una segunda, no hay una reiteración, no hay nada que se te oponga. Entonces está solo. De hecho, los ejercicios de conciencia son una preparación para atrever a estar solos. Pero estar solos no es ser ese individuo que nos dijeron que éramos. Estar solo no tiene nada que ver con la individualidad y menos con la personalidad. No tiene que ver con mi nombre, con mi raza, con mi lengua, con mi cultura, con la época en que nací, con mi sexo, con nada. Que sea un detalle externo. Estar solo es qué. Ser. Es simplemente ser. Es recordar ese momento en que empezamos a ser. Que desde el punto de vista del túnel, tiene una fecha. Pero desde el punto de vista de quien lo vive, es estar. Es estar. Los de afuera son los que le ponen fecha a las cosas para poderlas entender. Pero el acto de ser es infinito. Carlos no le dice estar, no le dice infinito. Hay tres proposiciones que quiero tocar hoy del libro El Fuego Interno. La primera es los antiguos videntes. La segunda es el verbo. Y la tercera. Primera y segunda, atención. Les confieso que este no es el lenguaje que a mí me gusta. Pero es un homenaje a Carlos Castaneda porque estamos estudiando su obra. Amigos de antiguos videntes no me gusta nada. Porque no son antiguos. Y algunos no son miedos. Porque es de todo en la viña del Señor. Y porque la cosa sigue. Realmente no se trata de antiguos y nuevos como si hubiera habido un par de aguas en la historia. Sino son dos actitudes. Una actitud a la que Carlos le llama antiguos y otra que le llama nuevos. En el sentido de que hay una actitud más conservadora, más arraigada. Y hay otra que es más ligera que es capaz de cambiar. Y ambas se complementan finalmente. Estas actitudes nos definen como seres vivos. Y definen a todos los seres vivos. Y tiene que ver con la medida de la energía que uno tiene. Y por supuesto, definen a todos los que uno haga. Si uno le entra el camino del chamanismo, es inevitable que estas actitudes salgan. Por ejemplo, el mismo Don Juan, si vamos a pensar que es un personaje literal, le decía a Castaneda, es que tú tienes una propensión morbosa, que es cosa de los antiguos vivos. No se trata del pasado, se trata de una propensión. Y le llamaba morboso a ese interés de Carlos Castaneda por los detallitos. Los detallitos culturales. Ese interés viene de su formación como antropólogo. Porque ¿quién se mete a estudiar antropología? Aparte de un enajenado, ¿quién se mete a estudiar antropología? Una persona que se interesa en detallitos, que por lo general a otra gente no se interesa. Pero ese mismo interés hace que a veces no vea el contexto. Por ejemplo, un antropólogo le puede dedicar la vida entera a estudiar un ritual, digamos, por lo que hablábamos, de los orichas allá del Caribe o en Sudamérica. La vida entera estudiando ese ritual. Y resulta que ese ritual es una parodia. A lo mejor se inventó alguien. Es más, ese ritual debe cambiar. Y si no cambia, se convierte en formación. Deja de ser vivo. Y puede que ese antropólogo en toda su vida ni siquiera sospeche que detrás del ritual hay un exigencio. Hay un comunicado. Y ese comunicado no tiene formas propias. Ese comunicado lo mismo lo va a dar un chino que un mesoamericano, que es lo que tú quieras, que es un afro. Porque ese comunicado tiene que ver justamente con ese intento de calla la mente, que no es ausencia de palabras, para que puedas ver el acto de ser. Y con ese acto, que te va a liberar de un montón de prejuicios y de cosas, haz lo que te dé la gana. Estamos buscando la libertad, no estamos buscando nada preconcebido. ¿Bien? ¿Alguna cuestión? Y vamos antiguos y novelistas. Una cuestión hasta aquí. Miren, Carlos hace un esquema muy, muy superficial en este libro de Fuego y Tarno, tratando más o menos de ajustarse a lo que dice la historia. La historia, la arqueología dice lo siguiente. Hace más o menos 5.000 años aparece, se tipifica en Anáhuac. Recuerden que Anáhuac no es solo México. Anáhuac es toda Centroamérica y la mitad de Estados Unidos por lo menos, por lo menos, hasta donde se sabe. Puede que hasta la cita. ¿Ves? Es más, ahora aparece el calendario Anáhuac en Venezuela, así que quizás hasta abajo donde iba. Muy bien. Hace 5.000 años ya se puede distinguir claramente lo que es Anáhuac de lo que no lo es. Lo Anáhuac comienza a ser un conjunto de características culturales. No es casual, a mi juicio no es casual, que la cuenta larga maya ponga su punto de inicio en el siglo XXXII ante el Cristo. Ustedes saben que la academia maneja la fecha 3.114 AC. A mí me da otra fecha, me da 3.522 AC. Este es múltiplo de 52. Quiero decir que la diferencia entre esta y el fin de la cuenta larga, como el tipo de 52, si usas esta no es múltiplo. ¿Sí? ¿De dónde se abierta la espalda? Hay una, bueno, ustedes conocen las estelas vallas. Si no se hubieran descubierto, no sabríamos que existió la cuenta larga. En otras palabras, fue en 1815 cuando por primera vez aquí se llevó para Francia unas estampas muy bonitas dibujadas ahí. Y un turco que pasaba por allá por Francia fue que dijo, oye, pero esto es una locura, esto contiene cuentas y trató de descifrarlo, pero por supuesto no, fue ya para 1880 y pico cuando una persona en un tren se dio cuenta que cuando ves un número como este, por ejemplo, digamos, acuérdate que es un sistema vigesimal, ves un número como este. ¿Cuánto vale? 400. Pero este señor dijo, si yo aplico este esquema rígidamente vigesimal a estas cuentas no me dan nada. Pero si yo hago esta prueba, en vez de multiplicar esto por 20, lo multiplico por 18, ¿esto me va a dar cuánto? 360. Y de ahí para arriba todo por 20, ¿sí? Es decir, solo esta excepción. Si hago eso, todo me checa y me va a caer el pelo donde tiene que caer y el año donde tiene que... Y así se destruyó el año TUM, cuando se supo que las estelas mayas no tenían bloques de 20 por 20 por 20, así de manera indiferenciada, sino que había una excepción, salió este año de 360 días que es el TUM. Este año a su vez forma paquetes de 20 años que se llaman ¿cómo? TUM. Que es 20 por 360. Pero a su vez 20 TUM forma un BACTUM. Y aquí viene un salto de orden. TUM. 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 Hay matemáticas simples. A ver, tenemos un TUM. TUM. 360 días. Tenemos un CATUM que son 20 años. Tenemos un MATUM que son 400 años. ¿13 TUM cuantos años son? 13 por 20 por 20, ¿eh? 5200, número mágico, 5200 años túnez, que es igual a 5125 años de la naturaleza. Acuérdense que cada uno de estos está dejado de contar los cinco días finales. Más un cuarto. Ahora bien, queda un documento llamado crónica de un pulcán. Es el único documento, el único documento, donde aparece la serie de los CATUM, no aparece el otro, solo los CATUM. Correlacionado con la cuenta Juliana. Porque se hizo a mediados del siglo XVI. Entonces, cuando realmente yo hice la prueba, hice la cuenta, y cuando tú partes de ese documento y llegas a la fecha de 3114 a.C. Si, 13 CATUM, 13 BACTUM antes, punto de partida en esa fecha. Y, por supuesto, la terminación, 2012. ¿Bien? Pero hay un problema. El documento tiene tremendo error interno. Tiene un tremendo error. Ya les mencioné que ese documento tiene una serie de años con sus demotemis. El demotemis vive ¿cuántos días? 5 días. Pero de pronto se salta un día y me monté en 4 días. Y tiene un segundo asunto que no es un problema. Que es que tiene bisiestos. Pero en la cuenta larga no caben bisiestos. En otras palabras, tiene un documento único. Luego lo puedes corroborar. El documento tiene un problema. Y tiene además un mecanismo que no cabe en la cuenta larga. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la conclusión? Que no sirve. Que lo único que te puede darte una idea de orden, de más o menos cuál es el siglo VIII. Pero no el año exacto. Para llegar al año exacto hay que partir con otra vida. Y ya eso lo estudiamos la semana pasada. Ustedes vieron que los de chicas fueron muy cuidadosos y contabilizando sus atados. Este es el primero, el segundo, el tercero. 50 para atrás llega a 3122 a.C. Por eso les digo que esta fecha múltiplo de 52 encaja con todo. Pero no quiero extenderme porque no es la clase de vida. Hacia el siglo XI d.C. ocurrió una catástrofe en los Estados Unidos que realmente no se sabe cuál fue. Se distinguieron dos o tres, quizás, civilizaciones que había por allá incipientes, pero bastante adelantadas. Civilizaciones con gran influencia de Teotihuacán. A tal punto que una de ellas, que es la de Cajoquia, trató de repetir el complejo de Teotihuacán como una pirámide del tamaño. ¿Has visto las imágenes de Cajoquia? No. Formidable. Eso está llegando ya a Mississippi para arriba. En otras palabras, la influencia de Teotihuacán hizo que en Norteamérica surgieran también, como aquí, culturas que trataron de llegar a la civilización, pero tenían un problema. Acá la tierra es fértil, acá es muy fácil comunicarse, intercambiar. Pero allá estaban aisladas y separadas por miles de kilómetros, de hecho. Estaban completamente solas a lo que vieran. Y en cuanto hubo varios años de sequía y de cierto frío, que hubo una miniedad glacial, se cayeron, pero rápidamente. Al caerse esas civilizaciones allá, arrumbaron con un efecto dominó. Todas las tribus y naciones que había debajo se fueron recorriendo. Porque tú te caes y no te caes en el sitio. Tú le caes encima del vecino y le quitas lo que tiene. Y el otro, al otro, y al otro, al otro. Y terminaron apareciéndose aquí en México. Y echando abajo lo que había sido el Reino de Tuna. El Reino de Tuna fue muy grande. Fue tan grande como el de Tenochtitla, pero 500 años antes. Entonces, ustedes saben que el Reino de Chicocotitla, por decirle su nombre en él, fue muy grande, llegó hasta la zona de Yucatán, hizo alianza con Chichen Itza, ¿saben todo eso o no? Pues bien, en ese momento, dice Carlos, o le dice Don Juan Carlos, en ese momento, ocurre una transición. Lo que hasta entonces habían sido los antiguos obvidentes de pronto cambian y él les llama los nuevos obvidentes. A mí me parece que él está tratando de acomodarse a los hechos históricos. Y obviamente, los hechos históricos determinan procesos. ¿Alguna cuestión hasta aquí? Ayúdenme, porque ando en falco de respirar. Yo voy... Ando con... Es el juego interno donde da esa fecha, ¿no? O sea, castellano. Da la misma fecha que la teología. La misma fecha. A grosso modo. Un siglo de más horas. ¿Sí? ¿Quién iba a hablar? Sí, dime, sí. ¿Me ayudas? A veces pareciera que no habla precisamente como dices para ti, ni vivir. Pareciera a veces, ¿no? O sea, sí. Pero... Más que nada es como una actitud. Si tienen cierta propensión para los antiguos obvidentes, ¿por qué les gustaban los ritos y los conjuros y te atraían? Aliarse con entidades y andar yendo a la segunda tensión con conocimiento y eso. Que esa es la finalidad de esta nueva etapa de nuevos videntes, por decirlo así. En donde tenemos que soltar todo para ser realmente libres. O sea, ni nos vamos a llevar al aliado, ni nos vamos a llevar... De hecho, no lo tenemos que deshacer, no sé si es que lo tenemos. Los conjuros, los ritos, los hechizos y todo lo que lleguemos a utilizar como herramientas, los datos de poder, todo eso pertenece a esa era y a mí me parece que es como una forma de decir, si están vigentes y los puedes usar. ¿Cuál es la diferencia entre antiguo y no? Para los que hayan leído, ¿cuál es la diferencia entre antiguo y no? Esencialmente hablando. Esencialmente. Pues que los nuevos buscan la libertad total. Sí. Pero si te vas como antiguo te van a decir exactamente lo mismo. Ah, no. Nosotros damos la libertad total. Total. Eso si lo buscamos. Según este libro, los antiguos vigentes empezaron a ensuciar, por así decirlo, su... 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 Su huevo. Entonces, cuando los nuevos videntes se dieron cuenta del error, precisamente por eso hicieron el cambio. O sea, hicieron un... Sí. Termina esto y vamos a empezar. Pero ten en cuenta una cosa sospechosa. Coincide con un evento importante de tonal de la historia, con la caída de un montón de imperios se cayó la edad clásica, el tesólo, el postclásico que fue un desastre. es más ese problema que empezó con tula si yo terminó con los españoles empezó un desastre cultural ahí yo lo que veo es ya nos vamos un poquito más adelante de los libros en los últimos en donde están manejando precisamente los depredadores los que manipulan a la humanidad ellos ya empezaron a hacer la manipulación de la humanidad pero en concreto cuál es la diferencia entre antiguos y nuevos dentro de los dos después de la invasión pues ya tienen a los tiranos vamos a usar indicadores vamos a ver indicador es un elemento que tú tomas de un fenómeno más complejo agarras un detallito y lo analizas para extrapolar el fenómeno tiene fiebre entonces debe tener una infección es su indicador ahora el indicador va a ser ritual el ritual voy a poner un ejemplo estoy viendo que todos nosotros nos vestimos prácticamente igual eso no es casual eso no es que libremente libertad total no escogí ponerme encima porque tengo frío lo que a mí me dio me reverendo a ganar no 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 hay eco más que hay ahí occidental no sé la cultura le llamamos cultura occidental hoy dentro de 10.000 años como le vamos a llamar a eso si tú ves un individuo con una toga cubierta la cabeza de la mujer y una serie de cosas tú no dices esa es la cultura de él esa es la religión es indú es indú es indú la religión y esa es la religión y si mientras más para atrás más religioso te parece pero mientras más para acá resulta que es libertad total ven por mi lado sí le llamaba eficacia simbólica ¿cómo? eficacia simbólica le llamaba a Levi-Strauss Levi-Strauss pero ya en los nuevos estudios contemporáneos que incluyen a las juganderas ahí ya viene el síndrome de filiación cultural entonces el síndrome de filiación cultural es justamente esa enfermedad que se enferma dime de dónde vienes y te diré que te enferma claro mira es contexto de hecho Carlos usa la palabra función para definir eso la antropodía de Carlos se puede entender como funcionalismo sin llegar al tren ahora bien les voy a hacer una pregunta he notado que en cierto momento y para ir a cierto lugar importante hoy no se le llama templo pero quién sabe mañana la gente se pone un nudo al cuello que le dan corbata ¿es ese aspecto ritual o de qué tipo? ese ritual, ese religioso eso responde a un conjunto de creencias y prácticas ¿y qué cosa religioso si no es un conjunto de creencias y prácticas? inclusive la pasta de médico ya es ritual prácticamente toda nuestra vida social son cánones rituales pero como estamos en la sopa no nos damos cuenta y pensamos que esto era lo normal y lo demás era lo que se pasaba un poquito a ritualismo fue ciencia la ciencia también es ritualista la ciencia son creencias son creencias son creencias beneficio de creencias bien conocida la ciencia ahora bien ya ves el ritualístico bueno estoy exagerando un poco pero si se fija uno mismo sin darse cuenta no es que tú te pongas los zapatos los zapatos te pones a ti ves los zapatos te cubrieron ya de que estaba en la tienda son los zapatos de la cultura la ropa de la cultura todo de la cultura la lengua de la cultura la lengua es la expresión de creencias y prácticas es decir, la expresión de un complejo ritual desde el punto de vista de la antropología que yo sigo todo lo que no es natural son complejos religiosos por decirlo de una manera simplificada ves son actitudes que adoptamos pero mientras las adoptamos nos parecen muy normales por ejemplo a nosotros nos parece normal hoy que las mujeres se pongan pantalones excepto a los compañeros de la tradición que no viven hoy bien que se pongan pantalones pero hace 100 años no era tan normal tuvo que haber un grupo de mujeres que rompieron varias veces eso se hizo en varias etapas esa tradición prohibitiva porque no aportaba nada era una simple prohibición no era nada positivo todavía hoy en las religiones más conservadoras eso no se toman por otro lado te encuentras el caso ambivalente como esos dos templetes que había sobre el templo mayor te encuentras un elemento de transición la señora que se pone pantalones empieza a trabajar pero cuando va a la congregación o como se llame con grupos de aleluya y eso se toman su falda también entonces pero si nosotros lo hacemos también en el demascar no le decimos a las personas no viva con pantalones seguimos con vestido ahora dentro de dos o tres siglos cómo va a ser la forma a lo mejor lo conservador dentro de dos o tres siglos son pantalones porque no me digan que los mechicos usaban pantalones es decir hoy es de ser conservador el hombre va a temascar con pantalones lo cual los mechicas es más los mayas y el chilambalán se quejaron amargamente de cambiar el viril más plato por un pantalón que dice ¿sabe qué carajo? en fin bueno ¿a dónde voy? cuando uno está en medio de la sopa no la percibe el pez no percibe la boca por eso nosotros vemos a los antiguos videntes como unos tremendos ritualistas pero no vemos nuestra propia viga en nuestro propio ojo si queremos entender el fenómeno de la conciencia o lo que Carlos llama la maestría la conciencia de ser tenemos que salirnos de esas actitudes cuando Carlos habla de antiguos de nuevos videntes eso es lenguaje cultural y en gran medida para vender un libro que estamos bien escritos pero cuando tú vas a la segunda tensión ahí no hay tiempo y no hay espacio ahí está toda la conciencia reunida no hay antiguos y modernos ahí estás tú además solo frente a lo que tienes que hacer si lo quieres hacer porque además no estás obligado a hacerlo ¿ves? entonces vamos a definir lo que es lenguaje de tonal con todos sus pericuetos y lenguaje de la segunda tensión no mezclamos y vas a decir algo bueno voy a hacer un pequeño comentario sobre la que narra Carlos ahí en los libros sobre la energía con respecto a los antiguos videntes y los videntes que se dieron cuenta que el punto de encaje del ser cómo se movía cuando se movía de otro mundo ahí fue cuando descubrieron y cambiaron precisamente esa segunda esa segunda percepción y empezaron a darse cuenta que los antiguos videntes o sea hicieron la división los antiguos videntes tenían otra forma de ver las cosas desde ese punto de vista sí un cambio cultural nunca es capricho de una persona casi nunca una persona puede influir pero el cambio no se da si no pasa antes otra cosa así que lo que pasó en los siglos 11 y 12 en Mesoamérica que además pasó un poco más pálidamente que el resto del mundo fue por una razón ¿por qué hay un cambio masivo cultural? ¿por qué se da ese cambio? porque el pueblo lo acepta porque el pueblo además lo exige porque tú en tu casa puedes inventar una lengua nueva pero si no es de utilidad pública nadie te la va a aprender ¿ves? no se convierte en un fenómeno cultural masivo ¿sí? pero no hay cambio de división sí pero ¿a dónde voy? es un cambio de cucharas por tenedores como decía acá trasladar de aquí para allá de aquí para allá es un cambio cultural hay equivalencias culturales en toda la época pero no es cierto que vivimos en la cúspide una pirámide evolutiva cultural eso no es cierto de hecho vivimos en un sistema de equivalencias culturales ahora bien si el pueblo quiere ese cambio se da el cambio y una vez que se da uno lo percibe como lo normal y lo correcto y empieza a ver lo anterior como lo anormal lo extraño en el caso de Mesoamérica de Anábor y de Tahuantinsuyu lo anterior no fue satanizado pero eso no significa que no fuera de cierta manera rechazado pero en el caso de las religiones del viejo mundo que estaban en conflicto que necesitaban sostenerse a base de declaración de hecho satanizaron el pasado un caso clásico fue cuando los judíos no los judíos no eran judíos todavía un montón de pueblos se separaron de los egipcios los pueblos que llevaban que pastoreaban ovejas y cabras y eso se separaban de los que pastoreaban vacas eso fue un tremendo cambio económico que se repercutió en la cultura el emblema de la santidad entre los judíos ¿cuál era? piensen en las imágenes inmortes pero era por la sangre sí, sí pero el emblema el símbolo físico evidente el alcance de todo tenía un emblema muy específico muy específico ese era digamos un glifo la cruz ansada el mismo emblema que la gente lo veía caminando por la calle en todas las esculturas y demás ese es el santo cuando hoy tú vas a una iglesia puede ver el retrato de fulanito y al lado está el del santo ¿cuál es la diferencia con el santo? tiene un código un símbolo un aureola un aureola lo edificio representaba a la aureola como unos cuernos ¿ven? como unos cuernos así de simple y eso significaba santidad cuando tú ves a una vamos a decir un dios que no era así pero pues un dios con unos cuernos ¿qué quería decir eso? ¿qué era mal? ¿qué es el diablo? no, eso ¡en absoluto! ¿por qué los cuernos significan santidad? ah, ¿por qué? Moisés cuando bajó de la montaña le salieron dos dos cuernos ¿sabías de ese tono? ¿cuernos luminosos, no? dos cuernos todavía Miguel Ángel lo plasmó con un par de señalos y lo que fue la de la primera representación pictóricas de Jesús datan del siglo II y muestran a Jesús con hongos y cortilos sí, 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 sí ahora los cuernos específicamente como emblema vamos a tratar de codificarlos primero está el tema de la oriola no es que los santos tengan una cosa en la cabeza redonda no uno tiene que ver con eso es que es una manera de ejemplificar la luz digamos que simbólica si tú quieres pero un vidente te dirá no, es que realmente un ser vivo se ve como una luz y los cuernos representan la luz la luz refleja de la luna los cuernos son la luna pero la luna representa las generaciones las etapas los ciclos y por eso lo sagrado para los antiguos las generaciones lo sagrado por eso es la vida todavía hay por ejemplo que el bastón de los papas y los obispos el puño que hay o sea los cuernos del moruego se echaron cuando Moisés bajó de la montaña vio que estaban adorando al hijo de una vaca y lo destruyó a Matías pero en su lugar ¿qué puso? al carnero al cordero como le llaman los cristianos a ese luego los cuernos de los edicios quedaron como emblema de Satanás y de su tropa pero ahora los cambiamos a otros cuernos de otro animal que es justamente que nosotros cultivamos y ese sí es santo ese sí es joven en otras palabras tienen mucho cuidado de confundir los símbolos que van cambiando pero son equivalentes con las verdades esenciales si uno quiere orientarse uno no puede asignotizar por un símbolo pero recuerden esto el pez no ve el agua así que nosotros vamos a ver en los antiguos como la suma de todo aquello que nos queremos hacer y al mismo tiempo como algo admirable porque ellos lo hicieron antes que nosotros porque ellos lo hicieron desde cero desde cero desde el sínico lo hicieron y nosotros solo estamos recibiendo excedencias pero la hemos trascendido estamos muy por encima por lo tanto tenemos la necesidad de satanizar con esto no quiero estar en la crítica de la obra de Carlos Castaneda y menos lo que dice él que le dijo Juan no quiero entrar en esa crítica solo decir que hay que tener cuidado con las clasificaciones culturales ahora bien siglo XI o XII una gran transición y empezó en Unanagua una etapa de revisión de la tradición que va camino a otra tradición pero en su momento inicial era una revisión sincera de la tradición ¿por qué? porque el sistema de valores quebró la persona que ejemplificó ese cambio fue Seacatopilsin que sacó que no por casualidad tenía un báfalo ¿se acuerdan cómo se escribe Topilsin en Návodos? pues como un cuerno no tenía animada con cuerno pero bueno usaban el cuerno de Návodos pero de todas maneras seguían con la tradición de la espilada entonces Seacatopilsin era el año 947 al 999 después de Cristo ejemplifica esa transición esa revisión según le dice Juan Castaneda la revisión consistió en verificar una por una las tradiciones a ver qué servía y qué no servía y lo que no servía ¿qué le hicieron? ¿te imaginas el dolor de desechar una tradición milenaria que sirvió en su momento solo que ahora ya no sirve ¿por qué sirvió en su momento y ahora ya no sirve? ¿qué cambió? ¿la tradición es la misma? ¿cambió la cultura? ¿cambió el código? ¿cambió los valores? por lo tanto ya eso no es operante un ejemplo lo que te estaba hablando hace un rato imagínate un animal que para defenderse de un depredador feroz desarrolla una gruesa corteza ¿bien? mientras más corteza tenga mejor se reproduce y termina con una tortuga con una gigante pero el depredador ya desapareció y resulta que las tortugas tienen que estar cargando la mitad de su peso en nada en una cosa inútil en una cosa no funcional entonces ¿qué pasa? lo que fue útil en su momento ya no lo es porque ha cambiado la circunstancia eso pasa con los rituales ¿qué cosa es el ritual en el fondo? en esencia también es simbolismo una necesidad somos seres rituales no los humanos ya se nota la actitud ritual entre los monos entre chimpancés hay actitud ritual muy definida ¿saben eso? ¿saben lo que oyeron vieron el video de los monos ritualizando un árbol y eso? no si de ese nivel ese informito queda todavía si 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 es decir de hecho ya que lo dices mamíferos superiores definitivamente cambian su estado de conciencia animales que se drogan si mamíferos superiores bueno superiores digo yo las arañas insectos ¿saben Dios las hormigas que comen hongos también la cuestión la diferencia entre ese gorrojito que nació ahí y va a morir ahí y esa es su realidad cotidiana su cotidianidad de un animal que deliberadamente va y se come una savia o algo así para los gatos lo hacen con frecuencia y sin fuerza está buscando una alteración del punto no para bien o para mal porque no tiene un código moral así que para empezar nosotros traemos con nosotros esa biológicamente ese intento de encontrar nuevas aristas de la realidad ver las cosas desde un punto de vista de la realidad incrementar si es posible el torrente de las hormonas transmisoras de la información ahora mismo esto lo voy a volver a tocar cuando tratemos la maestría la conciencia pero quiero terminar el tema del ritual lo siguiente ¿qué cosa es el rito? es como un proceso una secuencia de acciones es una secuencia de acciones cualquier cosa es una secuencia de acciones que enmarcan pero el rito tiene un intento fíjate cuando le va a preguntar si le va a traer es por algo una ceremonia es cada ocho días una ceremonia un ritual es específico rito ceremonia una misa misa como lo quieran llamar vamos a traer ¿qué cosa es? en el fondo todos en cualquier lugar de la tierra en cualquier época ¿qué cosa es un rito? una ceremonia al margen de que le hagan cada ocho días cada veintiocho cada vida un acto que capta la atención el acto capta la atención eso es una función del rito pero lo que define ¿qué es? por lo menos el lenguaje que estamos usando aquí es su intención ¿sí? un cambio también del espacio y del tiempo produce eso produce eso no es que sea su función pero lo produce es una costumbre es una costumbre se puede agotar una costumbre pero la primera vez no es costumbre así que vamos a la esencial ¿qué es un rito desde la primera vez? ¿cuál es su intento? cambiar la atención comunicar rito a comunicación a través de un rito tú quieres decir cosas así de sencillo rito es comunicación un ritual comunica cosas rito es comunicación si no hay un intento de comunicar entonces simplemente no hay ritual no hay nada el ritual es lenguaje digamos una persona que pinta un cuadro quiere comunicar es un ordenador también del espacio es un ordenador del espacio que se actualiza por ejemplo es un intento de comunicación con la divinidad claro el rito es comunicación sea con la divinidad o con otra persona cuando te cuente a otro tú le das la mano eso es rito o saludos así o de mi manzorrito sí pero más bien eso es una ceremonia sí como tú le quieras llamar porque cuando se habla de una persona una iniciación de una candón que va a ser iniciada en la cacería es personal y por lo tanto es el ritual para ella específico porque tiene que ser específico es para alguien es ceremonia es para alguien bueno cuando es por persona es un ritual pero es para alguien o no tiene un problema así lo denominan los pueblos a ver la pregunta es es para algo o es simplemente una situación es un rito de iniciación que los pueblos injustamente a ver vamos a olvidarlo del español rito, ceremonia vamos a decirlo en agua hay una palabra no, allí sería en maya la candón sí, pero vamos a usar en agua ahorita mitotelitli si tú quieres si quieres es lo que les dé la gana si quieres no lo decimos pero más allá de las palabras que viene de noche que es de niño más allá de las palabras lo que hay detrás de cualquier rito es el intento de comunicar una idea sea a los demás o a uno mismo o a Dios cuando un niñito se sienta a rezar no está haciendo un espectáculo para los demás él está solito en su cama por la noche pero tiene un testigo si no hubiera ese testigo no haría falta rezar ¿ves? y si ese niñito sabe que el testigo está dentro entonces se acaba la función del rito y empieza otra función ¿ves? así que rito es función social si no hay un acto de comunicación y por lo tanto si no hay una persona o algo que reciba aunque sea uno mismo esa comunicación el rito no tiene sentido como comunicación como acto de comunicar el rito debe evolucionar porque todas las lenguas evolucionan por ejemplo una cosa es el arte así dio hace cuatro mil años tres mil años y otra cosa es el arte moderno ha evolucionado ese tipo de lenguaje no hay que darle al rito un contenido sagrado especial para los antiguos los antiguos no dividen el mundo del arte de la ciencia de la religión todo era lo mismo todo estaba fundido nosotros hoy lo hacemos y por eso pensamos que el rito pertenece al ámbito de lo religioso y otras actitudes que hoy no vemos como rituales pero mañana se verá como rituales pues son profanas ¿ves? si tú le preguntas a una persona que lleva un lazo al cuello si eso es ritual o es profano es profano ¿cómo va a ser ritual? pero pregúntale un arqueólogo del año 10-20 así con perspectiva cuando lo vea Michele Hader habla sobre lo sagrado y lo profano son conceptos en el aire y son inventados no hay nada específicamente sagrado o profano las antiguas culturas no llegaron a la esquizofrenia moderna de vivir las cosas un sacerdote mexica o maya lo que tú quieras sabía de ciencia sabía de arte sabía de sabía de la palabra que tú le pongas de una sola cosa y por eso mismo por ese grado de integración de la cultura que no es un estado menor es un estado superior de integración no surgieron esas lenguas palabras como ciencia, arte, religión ¿cómo se dice ciencia? o arte en agua hay una palabra para decirlo todo tortecaio el hecho de que hay una palabra indica que hay un estado de integración ahora bien en una cultura entonces que no divide lo sagrado y lo profano ni siquiera surge la pregunta de qué es sagrado o qué es profano una cultura así se da cuenta que vivimos dentro de un rito desde que nacemos ¿por qué? porque somos seres sociales y lo sagrado es lo social lo sagrado es la comunicación y si no hay comunicación no hay nada sagrado eso lo sabe cualquiera que sea ya un buen un buen material ¿bien? lo que te da ese sentido de reverencia es la fusión con la totalidad ¿y eso qué es? sino un intento de comunicar con la totalidad si simplemente no hay nada aquí dentro es una piedra y no tiene sensación de lo sagrado así que no se trata del silencio por el silencio porque el silencio están las vacas y están en el potrero y están destinadas a mataderos si queremos la libertad total no se trata solo del silencio sino de qué hacemos con el silencio pero bueno ya vamos a salir de la cuestión del rito mi conclusión y es solo la mía el rito debe evolucionar rito que se atrasa rito que deja de ser funcional pero como tú mencionaste el rito capta la atención el rito es como esto ¿qué función tiene este tipo de cosas? este tipo de esculturas estos se llaman cosmogramas y en toda la tierra son iguales son círculos concéntricos con radias bien, yantras mandalas o como le quieran llamar ¿qué función tiene eso? hipnotizarlo para poderte clavar un mensaje de manera sencilla sin tener que estar luchando constantemente contra la mente que se revela y dice no, esto no es así ¿dónde está el mensaje? está abortado en todo eso ¿dónde está el cosmograma? en su en la oranera en el diagrama subyacente ese diagrama va a estar en todas las culturas lo que tú le abortas ya es una cuestión particular es simplemente te vas a una ciudad como usted, Tihuacan ¿qué función tiene una pirámide? fálica porque una pirámide es fálica como quiera que la pongas y está hecha de tal manera que te da una sensación de perennidad y algo tú sabes que va a durar milenios lo cual no es nada para la edad del universo pero sí mucho para la de uno ¿qué función tiene eso? además cada vez más grande más alta ¿qué función tiene eso? ¿qué función social? eso es un gran sacrificio social y quiero decirle que la gente lo hizo gozoso no fue el trabajo de Claude ¿qué función tiene una pirámide? es llegar a Dios a la energía ese es el significado que le pone el sacerdote para justificarte la cosa pero ¿cuál es su función realmente? no por estar en una pirámide y llegar a Dios no puede llegar a Dios de fondo a un pozo sí marcadores estelares pero la funda alimenta el ego ¿qué hay en la mente? vamos a ubicarnos en un sitio arqueológico con pirámides un sitio grandioso vamos a pensar en los millones de toneladas de material cargado a lobo además en la cantidad de horas de diseño y de cosas que eso es un gran gasto que pudo haberse aplicado en la vida de la persona cotidiana para que viviera mejor pero no se aplicó en crear un símbolo de qué de poder de integración de ascensión espiritual ¿cuya función cuál es? todavía hoy nos impresiona pero vivamente no es de cuando estaban en pléminas no es de cuando estaban completas con sus pinturas y sus murales en todo su función es impresionar dar la información de cómo se puede conectar la información hay que darla a través de elementos el profesor te pone en la escuela algunos ejemplos sencillos la naranja y todo eso para que tú vayas en tu vida pero a partir que crees naranja no te funciona entonces ¿qué te pone sacerdote? ¿qué te pone la cultura? un oblisco un rascacielos todo eso son emblemas no hace falta un rascacielos para poder vivir eso es un emblema de estatus y estatus un emblema de ascensión de desarrollo de todo lo que tú quieras hoy lo vemos profano pero les aseguro que quienes vivieron en ese momento la cultura no lo veían con el sentido sagrado con que lo vemos no era la presunción hay también pero finalmente un emblema de poder de unidad te da una seguridad te da identidad bueno la arqueoastronomía ha datado y ha manifestado que tenían la razón ellos en sus cuentas si, si es más ya que lo mencionas voy a hacer un dibujo porque saben que me gusta mira bueno no soy igual pero me gusta hacerlo mira llega el anahuaca a un lugar natural obviamente a un sitio natural y que es lo primero que hace por ejemplo un trazo de Teotihuaca no se hizo al final cuando subieron las pirámides se hizo desde el principio 3, 4 siglos antes de Cristo es decir ya desde siglos antes estaba claro como iba a ser todo dejaron los espacios las medidas todo que fue lo primero que hicieron oye un trazo recto eso no aparece en la naturaleza una perpendicular y aquí la perpendicular que te clavaron un sistema de ángulos rectos y planos que no aparece en la naturaleza no aprovecharon la montaña que había que al lado si nos hicieron una pirámide clavada de más 15 grados para marcar determinados fenómenos ¿por qué? porque la pirámide no terminaba en el techo de la pirámide sino que seguía y se clavaba en el cielo terminaban las estrellas oye eso es osadía eso es osadía se trataba de un edificio donde no vivía nadie relleno ¿bien? eso es ganas de dejar un símbolo y de dejar un mensaje a la posteridad en su momento ese mensaje funcionaba para hipnotizar al pueblo para que el pueblo se uniera e hiciera ciertas cosas la palabra hipnosis no es mala lo malo es lo que te hace después de estar hipnotizado ¿bien? pero si tú te paras sobre tu espejo frente a ti mismo y solo dices ¿sabes qué? esto me da miedo pero lo voy a hacer te estás hipnotizando estás ocupando ese hueco que te da el coma voy a poner un ejemplo o no me va a doler tal cosa va a ir al médico y no te duele o te duele menos es decir la sugestión positiva es lo que crea la cultura el problema es que cuando la sugestión positiva se perpetúa llega un momento que ya no funciona con la evolución de las cosas el primero que habló de Dios estaba usando una metáfora porque Dios ¿qué significa? etimológicamente algunos de ustedes lo saben etimológicamente ¿de dónde viene? la primera vez que aparece la palabra Dios es el cual Dios en un libro son los Vedas hace por lo menos 5.000 años y ahí significaba amanecer cielo o luz así que no significaba el autor del universo el amanecer la luz un concepto restringido a la tierra que después se hace abstracto verificaba la iluminación el primero es el arameo ¿eh? el primero es el arameo y quiere decir olvidar a ver Dios la palabra Dios propiamente es el nombre de un Dios que aparece en los Vedas así es un nombre indoeuropeo Dios y de ahí fue pasando por mil variantes bueno por supuesto el nombre no surgió ahí surgió antes pero el libro más viejo donde lo he leído es Los Vedas hace unos 5.000 años se escribió ese libro y ahí significaba únicamente la luz en el sentido de iluminación espiritual y si quieres ser estricto significaba amanecer y ya pero con el tiempo que se ha convertido Dios ya no en el acto de iluminación sino en el que te ilumina y empieza a parecerse cada vez más a saltar porque para que te iluminen tú tienes que hacerle peticiones y te las hace y le da la gana porque además ya empieza a haber capricho tiene barba vive arriba de la tierra no me pon la nota pero si está ahí arriba y te empieza a pedir es decir se convierte ya en una caricatura de lo original hay que cambiarlo porque resulta que se dejó de ver el Dios original que no era más que una metáfora la propia iluminación eso es lo que ha tratado de hacer los profetas constantemente cuando vino Jesús un montón de veces le preguntaron sobre Dios y él dijo Dios es el amor no es una persona es el amor Dios es el amor lo digo es un tipo que ama porque te ama no, no es amor si tienes amor tú eres Dios no en el sentido que estás por arriba de nadie sino que caíste en tu centro ¿bien? Carlos dice que los antiguos videntes descubrieron una cosa que él le llama la maestría de la conciencia de ser obviamente tuve una impresión occidental moderna antropológica viste ser consciente descubrieron la maestría del ser consciente los antiguos pero dice que los antiguos lo interpretaron a su manera y para ellos ser conscientes era explorar las posibilidades que nos da el universo más allá y más allá y más allá por eso casi todos dejaron sus huesos en el laboratorio porque lo que vivimos como un templo prehispánico era un laboratorio donde iban individuos y hacían experimentos y les voy a decir desde el punto de vista de la teología adorteca el universo se sostiene sobre el esfuerzo de su enemigo eso es lo que querían decir los mexicanos vamos a sostener al sol vamos a sostener es decir date cuenta levántate osa entrar en lo desconocido si entras en lo desconocido hay 90% que te quedes ahí mismo la otra posibilidad es que sigas a los demás ahí podrían dependen los exploradores somos exploradores estamos intentando lo estamos explorando pero además tenemos una situación estamos en caída libre desde que nos hemos en caída libre a qué muerto como individuo como forma como aquello que puede morir porque muerte es una palabra para nada así que caída libre a nada pero caída libre ese es el concepto de los exploradores un explorador se atreve y sabe que puede morir pero sabe también que algo de él va a seguir y va a ir más allá porque lo que va a morir es aquello que puede morir y eso va a morir de todas maneras una camisa un pantalón pero hay algo que puede seguir y no estoy hablando de un alma que sobrevive estoy hablando de un intento de un intento de una torcha digamos es un explorador y lo hay de todos los tamaños y de toda la forma y con todos los intentos de almas y se comunican con nosotros en un ámbito específico ahora bien la maestría de la pocisia de Seth Carlow la define así a diferencia de la filosofía subjetivista occidental que dice que no hay nada más allá de nuestra percepción o a diferencia de la filosofía materialista que dice que si hay un mundo concreto más allá de nuestra percepción compuesto de objetos concretos los chamanes que no se les da muy bien el asunto de la filosofía o no dicen nada o se ven forzados se enredan se enredan por palabras porque el acto perceptual no es descriptible tú puedes escribir elementos componentes pero como describir la totalidad de lo que sea la totalidad de un perro la totalidad de esto que tengo en la mano como describir su totalidad su totalidad es infinita aquí puedes estar encontrando información hasta que se acabe el universo y no ha empezado entronca con infinito existe realmente entonces la maestría de la consciencia que sea desde el punto de vista de los chamanes de acá es que efectivamente el universo existe no es una enunciación subjetiva de nuestra locura interna está ahí y está afectando efectivamente nuestros órganos de percepción pero no existe tal como creemos que existe porque entre lo que recibimos con nuestros sentidos y lo que sale del cerebro hay una tremenda distancia hay un montón de capas y no nos damos cuenta son capas que operan en el subconsciente Jesús lo dijo así lo que contamina al ser humano no es lo que entra al ser humano sino lo que sale entra la percepción sale la interpretación y entre la percepción y la interpretación del mundo hay un mundo de distancia por eso también se puede decir forzando un poco las palabras que construimos el mundo en tantos seres humanos lo construimos nosotros vivimos en el mundo que escogimos vivir lo estamos construyendo ¿eh? claro igual hay un subconsciente de distancia un subconsciente de distancia que es otra palabra complicador ¿ok? porque está aquí está con nosotros y la verdad no hace falta clasificarla como lo oculto o lo menos se puede no, no, no es bastante sencillo de entender imagínate que llega determinada cosa que yo no quiero ni clasificar una vibración si tú quieres llega a tus sentidos ¿qué hacemos con ella? ¿cuál es el siguiente paso? ¿interpretar? la tratamos de interpretarla hacemos un montón de cosas con ella pero lo principal que hacemos es reducirla eso se llama reduccionismo es decir tenemos un montón de sensaciones tenemos millones de cosas que nos llegan y lo que hacemos es escoger piscar ¿qué cosa piscamos? cosas que se nos se nos sean parecidas lo que se parece lo que nos conviene lo que es familiar desde el ego desde tu deseo desde nuestra cultura lo que te confirma el ego lo que te confirma la cultura efectivamente ¿cómo observar la cosa en sí? ¿en el silencio? si me dices qué cosa te respondo en sí se me hace un poquito digamos no lo entiendo el concepto de en sí cosa quiero entender cosa primero al final de cuentas ni existe nada nada a mí me da un si una palabra me va a decir ¿eh? ahí dice Juan Carlos dice hay que romper la tensión la segunda tensión hay que romper precisamente es romper esa percepción es la forma de ir es la forma de trabajar más bien es parar la primera tensión ¿no? para entrar a la segunda tensión ¿no? segunda tensión que es lo que el nombre que él le da a lo que pasa cuando parás la primera y para parás la primera conviene saber cómo funciona la primera ¿no es el tonal la primera tensión? le llaman otro nombre tonal y no es el nahual pero desde el momento que le damos el nombre nahual nahual es una palabra de tonal sí porque ya estás desde el tonal estamos reduciendo y hay que tener cuidado no caer en reducciones así que hay que ver que es lo que está pasando le llaman a parar el mundo ¿no? ahí es decir ¿cómo se para? con el silencio cambiar precisamente la percepción ¿cómo se llega al silencio? ¿cómo se llega al cambio? dejando de hacer juicio ok ok eso está muy bien también todo eso está muy bien los antiguos desarrollaron ejercicios espirituales concretos fumaron un chorro si la primera vez si la primera vez la primera vez pero cuando tú te fumas un churro estás aceptando implícitamente que el churro exista ¿ves? y si en vez de ser un churro nosotros tenemos un poquito más su moleca te puede meter en un bucle metal y es el siguiente ¿existe objetivamente como objeto un ser de ensueño? como objeto ¿no? a ver imagina que estás soñando y que tu cuerpo se quedó en la cama ¿verdad? se quedó en la cama pero en ese sueño tú te ves tu cuerpo estás actuando con él ese cuerpo ¿existe objetivamente? ¿el cuerpo de ensueño? pues existe ¿ven? ahí entramos en un sí y un no que se aplican a la vez en la paradoja y ahí vive el chamán sí, claro que el cuerpo exige solo que no es tal como yo pienso que es cuando nos vamos al sueño ¿qué pasa con el cuerpo de la cama? ahí se quedan dormidos eso lo sabes cuando lo entiendes pero en el momento del sueño ¿qué pasa con el cuerpo que está en la cama? pero si te llevas el cuerpo te llevas a tu te llevas la ropa el cuerpo los zapatos la cama te llevas te llevas todo ¿cuando estás ensoñando? cuando sueñas bueno, cuando sueñas estás soñando culturalmente tu cuerpo puedes soñar culturalmente o pasionalmente o sí, pero para observarlo en tu cuerpo tal como es ¿qué le pasa al cuerpo cuando soñamos? ¿se va para el sueño o se queda en otra realidad? se queda en otra realidad porque se queda como en la cama son las dos cosas son las dos cosas son las dos cosas vamos a darle nombre a esa otra realidad ¿cómo se llamaría esa otra realidad? esta es nuestra atención ¿no? segunda atención ah, vamos a llamarle atención ok si tú desde tu sueño recuerdas tu cuerpo ese cuerpo está en un ámbito especial de atención pero si tú despiertas y observas tu cuerpo estás en un ámbito muy cotidiano de atención ¿bien? ¿en qué consiste la clave del chamán? en unificar ambas atenciones decir que lo llevamos al cuerpo y entonces lo que queda es un vacío eso es eso son palabras pero decir que es simplemente una insoñación y que el cuerpo se quede en la cama también son palabras ¿cuál es la realidad de lo que está pasando cuando uno sueña? la realidad no es trato no solo las mujeres son bipolares y los chamanes también ¿cuál es la realidad? están en... a ver hay algo que está ocurriendo aquí ahora que va a ocurrir dentro de unas horas cuando esté soñando lo que va a soñar por contemporáneo continuidad y se nota la realidad Freud decía Freud decía en la bueno en la interpretación de los sueños que realmente lo que estamos interpretando son nuestros deseos reprimidos pero que a la vez también estamos interpretando nuestra vida cotidiana que vivimos que posteriormente esa misma vida cotidiana nos lleva al sueño o al ensueño pero que realmente es lo que estamos desarrollando pero a la vez nos dan claves para descifrar nuestro propio mira para aceptar eso de Freud habría que aceptar que Freud decir que existe lo demás y que existo yo pero la cuestión es que cuando vas de Freud estás soñando oye maestro pero como estás soñando problemas de quien sueña a quien hay algo que estamos haciendo aquí ahora irreductible algo que no podemos negar que cosa es discutir buscar buscar conocer pero eso lo podríamos negar podría decir no, no estoy aprendiendo nada porque no me da la gana pero hay algo que no puedo negar hay algo que si lo niego lo estoy confirmando estoy aquí ahora estoy aquí ahora es un nombre literario que le damos a a percibir estoy percibiendo aquí ahora en un sueño también estoy percibiendo lo que unifica al sueño con la vigilia es que estoy percibiendo simplemente eso estoy percibiendo un chamán dice mi realidad es el acto de percibir no aquello que percibimos por eso en este libro Carlos Castaneda dice que no se trata de que el mundo no esté ahí se trata de que no es tal como lo percibimos y vamos a poner ejemplos muy concretos al mirar alrededor que vemos nombre abstracto no me diga veo a fulano y a mengano no en general abstracto que vemos alrededor materia es una palabra materia es una palabra demasiado general pero en fin vemos materia ¿qué más vemos? la materia se organiza en cosas en cosas pero no pónmelo un nombre filosófico cosas las cosas se llaman objetos lo que caracteriza un objeto es que tiene materia bueno tiene materia porque ya tiene una forma propia porque si no lo van a significar con el otro tiene un significado si no tiene un significado yo no estoy consciente de ese objeto así que no puedo asegurar que está ahí así que lo que caracteriza a un objeto es que tiene un significado por muy genérico imagínense que venga una nave extraterrestre y yo nunca he visto una cosa similar pero lo voy a asociar con algo aunque sea con un barquito lo voy a asociar es decir si no hay una base asociativa no percibo el fenómeno el fenómeno se me escapa mínimo voy a decir es una cosa 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 mira esas cosas por lo tanto a mirar un mundo de objetos alrededor nosotros estamos aceptando primero un mundo de significados pero lo estás creando tú lo estás inventando no nacimos con ese mundo de significado de hecho nos costó Dios y ayuda a adquirir ese mundo de significado el chamaco tiene 10 años y todavía no tiene completamente armado ese mundo de significado de hecho es precisamente lo que nos trae a veces aquí que ahí en los libros nos están manejando que lo que estamos viendo no existe esto todo esto no existe tal cual creemos verlo exactamente estamos anillados a percibir todos la misma ya que lo menciona eso se llama primer anillo de poder mientras podamos percibir pluralidad es decir mientras podamos ver al otro exactamente lo que estamos viendo no es lo que realmente ahí estamos es un acuerdo estamos cediendo un acuerdo un acuerdo ocurrido en el subconsciente por lo siguiente la primera vez que le das el nombre de algo a un niño el niño atiende puede quedar segunda la tercera pero después 10 o 20 veces ya el niño no atiende ya está aquí ya está implícito el niño con 3 meses ya empieza a señalar cosas porque ya son parte de su vida pero al señalar algo que está haciendo en realidad el niño está dejando de señalar todo lo demás cuando vemos una cosa en realidad lo que estamos haciendo es abstraerla de todo lo demás no estamos huyendo los nexos fija su atención de ahí vamos a poner un caso concreto de ahí surgió la gestalt vamos a poner un caso concreto lo que llamamos ser humano vamos a usar este caso como ejemplo laboratorio bien ser humano ¿por qué le llamamos ser humano? tú también puedes hablar imagínense que alguien desarrolla un robot autonocente pulido perfecto indistinguible podría confundirse puede decir coño esto es una persona hasta que lo trata pero si trata cotidianamente y normal usted puede confundir es más imagínate que un explorador se siente en esta sala nos va a aparecer un ser humano porque somos seres humanos un perro sería un perro obviamente ¿qué caracteriza un ser humano? como cultura como grupo social ¿qué nos caracteriza como grupo? ¿a qué le llamamos ser humano? la cultura es decir la cultura es un condicionante sin la cultura nosotros no veríamos nada en concreto no veríamos objetos veríamos otra cosa eso quiero yo alimentación tiene determinada forma dentro de ciertos parámetros no se sabe mucho de esos parámetros ¿ves? se conduce de determinada forma habla así entonces debe ser un ser humano y si no es un robot pero de ahí no me lo ¿ves? no voy a decir que es un perro que parece persona o un estranda conciencia o exceptos en los que acordamos aceptamos cuando todo eso concordado y ese acuerdo es coactivo es el primer anillo es coactivo si al niño tú no le das es coel significado en absoluto el niño ya con 5 años piensa que cree en Dios y no se acuerda que cuando nació no creía en Dios nadie cree en Dios cuando nace porque no entiendo la realidad no al nacer no tenemos definiciones en la cabeza por lo tanto no vemos objetos porque no vemos significado ¿qué es lo que vemos? vemos simplemente vemos simplemente eso se llama evidencia si quieres vemos la energía se llama evidencia ver la energía tal como fluye el universo es el acto de percibir que puede ser con las orejas la nariz o lo que te dé tu revela en la gana porque tenemos tantas cosas por ahí que no hemos visto todavía es percibir y cuando se percibe se percibe redondo y lo que percibe redondo percibe en un punto se llama punto de traje si yo hago el ejercicio de verlo a él como persona y de pronto paro la mente ¿qué queda? ya no está la persona eso fue una capa eso fue una ni ¿qué queda? ya no está la forma porque está fundido con todo pero sin embargo hay un motor de voluntad su energía su cambio y aquí vamos a ver lo que usted mencionó ¿eh? su energía es decir ahí yo veo un motor de voluntad y es lo que veo en la segunda sesión yo no veo una persona veo algo que tiene la voluntad propia ¿estarías viendo el intento? estoy viendo un punto de encaje una bola luminosa que con fibras que se mezcla con todo es la manera menos tosca de describirlo pero estás armando esto que le acabo de decir de bola luminosa punto de encaje son descripciones obviamente no lo puedo decir para la descripción lo estás armando desde la brujería en el momento en que lo veo y aquí entramos a la segunda unidad la maestría de la conciencia del ser conduce al ver y el ver es la condición para la conciencia del ser el ver es la prueba de que estás teniendo conciencia del ser al ver ¿qué vemos? ¿qué cosa es ver? Carlos lo define así los jueces lo definen así ver es saber ver no es ver con los ojos o tampoco oír con las orejas un perro pensaría que no es ver es oler no, ver es saber los jueces ver es saber porque nosotros usamos la palabra saber ¿bien? y saber es saber cómo conducirse saber cómo interactuar saber qué hacer con eso saber qué no puede hacer es decir ver relaciones ver las relaciones lo que veo evidente son las relaciones entre las cosas por eso don Juan se lo metaforiza de esta manera imagínate un árbol aquí y otro árbol acá la persona común se concentra en uno o en otro y establece una distinción ¿en qué se concentra un chamán? en los dos lo que hay entre en el nexo y eso abarca los dos y un montón de cosas más eso no significa porque también lo dice don Juan que el chamán lo haga siempre así porque eso sería ser un chamán de 24 horas eso es una farsa ¿bien? chamán de 24 horas es una farsa hay un momento para el tonal y un momento para el nahual pero la cultura nos enseñó a prestarle atención al momento del tonal y satanizar el momento del nahual el momento del nahual es lo satán por lo tanto hay una prueba para el buscador de conciencia solo en nuestra cultura y quizás no sé la islámica pero que no es una prueba general es la prueba de enfrentarse a lo sumo a lo negativo cuando digo negativo digo oscuro fíjense que asociación cultural en Anahuasco oscuro ¿qué quería decir? puro asparto ahí no hubiera podido hacer esa asociación así que la prueba que tenemos como cultura ya después de los 10-12 años todos tenemos una gruesa capa cultural es sacarnos los implantes de la religión y no estoy hablando solo de la religión cristiana sino del sistema cultural completo que nos categoriza moralmente el mundo la realidad no es moral no, no tiene valor moral es lo que hacemos con ello y si no conocemos los procesos de interacción nosotros estamos participando en un proceso inmoral ¿qué es lo que establece los morales? ¿qué es lo que hace los morales? ¿de dónde sale los morales? es un árbol que da el morales a ver vamos a verlo así si es inmoral le está faltando ¿qué cosa? a un acuerdo que se hizo nos ponemos de acuerdo pero eso puede ser hasta irrelevante ¿qué es lo que hace? desde el punto de vista chamánico desde el punto de vista del verde desde el punto de vista del verde ¿qué es lo moral? y no estoy hablando aquí de implantes estoy usando la palabra a propósito sé que es una palabra complicada pero quiero que todos nos enfrentemos a ese hecho yo puedo ser moral o puedo no ser si sigo dejándome llevar soy un inmoral por muy bien que trate de hacer las cosas el que sigue ley es ajena puede ser todo ajeno realmente no es moral es simplemente un seguidor no ven bien para ser moral tenemos que ser ¿qué cosa? rebeldes ya ser rebeldes es un principio pero esa rebeldía te puede llevar a hacer lo que a ti te dé tu reverenda gana para ser moral tienes que ser político la moral sale de la voluntad en otras palabras la persona politiva que se da cuenta de que su núcleo no es la personalidad ni el individuo ni lo que me han dicho que soy sino mi toma de voluntad mi acto de voluntad esa persona establece su propia voluntad la toma de conciencia hay unos datos procesos con la actividad si puede decirlo así yo establezco mi moral yo y por lo tanto yo me hago responsable de ella no estoy apelando ni a Dios ni a Satanás ni al hermano mayor ni a nadie ni a la ley yo lo hago y yo me hago responsable eso se llama eso es la impecabilidad es otro modo de decirlo que a mi no me gusta mucho la moralidad es un consenso social impecabilidad también y es un negativo sobre un concepto más complejo complejo pecados como le llamaban los antiguos para salir de esta ambigüedad como le llamaban los antiguos a ese acto de ser positivos y hacerse responsables juntos porque no se puede negar si eres responsable eres positivo y si eres positivo más te vale hacerte responsable y aquí entramos en el concepto de función lo puedes negar aquí pero no en la práctica se llama más igualista ¿se igualista? más igualista traducido vulgarmente como merecimiento pero la palabra merecer no da toda la idea porque también este nombre esta raíz más segua la puedes usar para hacer responsable no solo para merecer no es tanto yo hago esto y lo tengo a cambio esa no es la idea del merecimiento ser un merecedor es pero también me digo en otro lugar te lo ganaste ¿no? sí por eso eres merecedor esa no es la idea que hay detrás del merecimiento de hecho la raíz más aquí hay una raíz más igual más igual más egua más la raíz más también tiene otras palabras en la lengua ¿qué significa? a ver hay una muy conocida pónale un súfigo sustantivo a más más atl ¿qué quiere decir? venado el animal el sacrificio más igualito significa estar dispuesto al sacrificio ser capaz de sacrificarse es lo elemental es moralidad como dijiste tú ahora bien ¿cuestiones? ¿cuestiones? vamos a pasar a otro asunto ¿hay dicho de una práctica oscura? en nuestra cultura o te enfrentas a lo oscuro a lo negativo al diablo o eso te vence uno de los un núcleo generador de voluntad se distingue en todo el universo son raros eso es un explorador eso es una entidad que llega y habla contigo de tú a tú que no te pide que te incline delante ningún dios ni ninguna de esas actitudes bizarras que se manejan hoy como la relación con el poder no nada de eso de tú a tú puede que sepa más o puede que sepa menos no estamos viviendo no se trata de eso se trata de hacer de intercapié con un ser consciente y bonitivo así que si ustedes descubren algún explorador ser su sueño en su vigilia o lo que quieran llamar a su estado de conciencia eso es un privilegio truco para descubrir si aquel que estamos viendo es un ser autoconsciente y generador de energía o solo una imagen mental recuerden que en un sueño vemos imágenes pero también podemos ver otra cosa ¿cuál es el truco? ¿se acuerdan? eso lo dice Don Juan ¿dominar? señalalo con el meñique izquierdo no dominar el sueño dominar el sueño en el fondo señalalo con el meñique izquierdo no que te domine es un ejercicio si lo señalas con el meñique izquierdo y es falso ¿qué le pasa? ¿por qué desaparece? me va a dar tanta pena estar señalando con el meñique izquierdo una pinche elaboración mental y el polio yo mismo lo controlo si es auténtico ¿qué va a hacer? no está o se envía de ti o te pregunta o te da un zapatazo o lo que sea quien sabe pero se va a dar cuenta que tú estás inventando algo lo más probable es que te diga oye que onda en que tú andas ¿sabes? aquí ya no si es que no te voy a morir no desaparece no van a decir si es hay otros recursos del sueño por ejemplo a Carlos Castaneda le dijeron que gritara intento en su sueño tenía que gritar intento pero gritarlo a un recuello así no se intenta hombre estás intentándolo ok pero hay manera más pura realmente nadie tiene que darse cuenta que estás viendo ni a Dios ni al diablo estás en tu centro no te estás inclinando frente a otro pero tampoco tienes que tenerle más miedo del necesario ¿bien? entonces la maestría de la conciencia de seres es darnos cuenta de que la realidad es indescriptible solo es vivible y la viven más en la medida que tienen menos carga mental carga de definiciones al irle bajando las definiciones entras en un estado de evidencia te convierte en lo que él llama un viviente aquí le veo istica a esa persona se lo voy a definir istica era el título específico de los sacerdotes de Huitzilopochtli aquí en el templo mayor los istica istica que es en pupila y significa que no cerraban los ojos y el sueño nunca dormían dicen los los cronistas siempre la pupila abierta ¿qué significa que nunca dormían? ¿significa que cuando su cuerpo se calzara y cayera a la cama no se iba a desconectar? no, no significa eso significa que podían pasar de un estado de conciencia atenta y se convirtieron a otro estado de conciencia atenta y volitieron estaban alerta y eso se puede hacer uno puede pasar de la vigilia más común al sueño más profundo sin perder ni por un momento su estado de atención la conciencia entonces estamos viendo como se van tupiendo capas del cerebro pero eso paradójicamente no se abre posibilidades porque la función de esas capas es estrictamente utilitaria y biológica la biología nos ha condicionado para sobrevivir físicamente y reproducirlos pero estamos buscando algo más y si quieres ir un poco más allá tú tienes que callar esas capas por lo menos un poquito para poder conectar puntos que ordinariamente lo conectas por ejemplo matemática básica vamos a poner un punto en la vigilia aquí y ahora y vamos a poner otro punto en el lao alto es decir en ese estado en el que todos vamos a caer dentro de un rato hay conexión se puede hacer se puede hacer continuidad como dijiste tú ese es el propósito eso se llama unificar las atenciones así que para caer en la evidencia para entender los procesos de la evidencia uno tiene que entrar en ciertos ejercicios de conciencia cuya primera descripción es hay dos atenciones la de tonal y la de no mientras esa descripción esté dentro de nosotros en qué estado estamos en qué estado ese es el detalle y eso es lo paradójico y eso es lo triste de la situación que el ejercicio te puede confundir al principio es que empiezas por el raciocinio y entonces dónde te escribes a dónde quieres llegar y ya lo clasificaste y ya resulta que te va a quedar estrecho no es ahí a dónde quieres llegar así que recuerden que para decirlo de una manera más objetiva Nahual es otro nombre para el vacío para el vacío en el vacío cabe todo lo que te dé la gana pero hay que partir del vacío ¿sí? ahí Don Juan también maneja esa situación diciendo que la razón no debe de entrar a tomar el control cuando estás en los enfermos sino que toman control es la voluntad y no debe entrar cuando estás en la vigilia tampoco la razón es una herramienta es como el cuchillo con el que cortas el pan o la mantequilla es una herramienta para un uso específico y debes saber cuál es porque si no lo sabes te puedes cortar caer de rodillas frente a ese cuchillo agarrarlo como si fuera no, no, no no es así por más que a la conciencia la tipificamos de los antiguos como un pedernal pero un pedernal como ¿se acuerdan de esas imágenes? más bien la razón sería la mantequilla y cuchillos en el agua bueno pues pero ¿a dónde voy? es un herramienta un martillo eso ya es decir filosofar con el martillo es decir la razón tiene un propósito oye digamos en un animalito unicelular en los primeros no es que faltara razón pero tampoco se puede decir que había razón tenían nomás la necesaria para saber que si es dulce me lo como o si es ácido no me lo como eso ya es un piquito de razón pero es un poquito todavía definitivamente ha habido una evolución de la razón de la herramienta de la razón por lo tanto la razón es un producto evolutivo biológico evolutivo natural no es divino ni bajo del cielo ni mucho menos entonces hay que tener cuidado de no caer de rodillas frente a la razón como también tener cuidado de no denigrar a la razón si no dominas la razón ¿qué pasa? te domina te domina te domina es tan común ver gente que se evade de la responsabilidad que tenemos de desarrollar la razón porque si tú no dominas la razón pues estás seguro que otro te está manipulando mentalmente así como vivimos en sociedad hay otro que está manipulando ahí es cuando entran las culturas las religiones y todo eso se dejan y se dejan dos mil tú puedes menospreciar la razón si vives solo en la punta de una montaña ahí te caes mientras vivas en sociedad tú eres deudor y te bebes y por lo tanto tienes que usar la razón para ver dónde vas a involucrar tu energía la razón vamos a miren yo la verdad que prefiero ampliamente las descripciones de los antiguos más que las de la escarcalera y todo pero en el fondo es lo mismo vamos a usar un ejemplo de los antiguos saben que ellos ponían el norte ¿qué rumbo? este el norte para este ahí si me dejaste a ver mi plan lo ponían para el norte para la izquierda así que este norte oeste sur lo ponían para allá para la izquierda y para el sur para la derecha hacia el sur que es el punto donde brota la energía ya saben que por razones simbólicas no por otra cosa digamos que para los que viven al norte de la tierra ya saben que el sur es donde más sol hay por lo tanto es la fecundidad y demás entonces siendo el punto donde brota la energía es el positivo de ahí vienen las cosas ¿y para dónde se van? ¿qué cosa es el norte? negativo el mi plan el hueco el negativo se van para abajo es decir entra por aquí y también hay otro corte simbólico obviamente debido a la forma como se mueve el sol que dice que hay otro cruce que viene de arriba para abajo el oeste es el mundo del agua el mundo de la cifra el mundo que se va hacia abajo el mundo femenino el mundo del agua ¿y el este? el mundo del tonal el mundo del sol masculino y todo lo que ustedes quieran el rojo el rojo y negro así que tenemos una cruz básica que va en estas direcciones la energía viene del sur y del este y se mete por el norte y el oeste eso es digamos el esquema más básico ¿verdad? como un sur ahora ¿qué significa realmente esto? el sur bueno se llamaba ¿cómo se llamaba? muchinopostri pero en nosotros ¿qué cosa es? muchinopostri fue al final ya de Anapos fue su regente recuerda que muchinopostri es reciente los antiguos bueno antes de los mexicas ¿a quién ponía? muchinopostri no estaba simplificado todavía ¿a quién ponía él? a la madre a patlícua y si lo postre representa a su mamá la diosa madre la que nutre el sur es el área que nos nutre y ahí viene la energía por lo tanto es nuestro ser que representa el sur la voluntad es nuestro microcosmos porque nosotros reflejamos todo eso la voluntad no exactamente hay algo básico en nosotros y lo cual no podríamos estar hablando aquí y tú no podrías estar sentado ahí el intento intento y todo lo que tuviera pero el sur ¿cuál es el cuál es la vida la física ¿cuál es el elemento alquímico el elemento antiguo del sur? la tierra se representaba como un cuadrado la tierra entonces ¿qué es el sur en nosotros? la tierra nuestra tierra el cuerpo y por eso el sur en nuestro microcosmos en el macrocomo se llamaba Wittlamp en el lugar de la energía en el microcomo se llamaba Tonakayo ¿qué quiere decir? no exactamente el cuerpo físico no exactamente el cuerpo físico eso es algo Tonakayo ¿qué significa? nuestra carnalidad nuestra carnalidad pero también nuestro sostén lo que nos sostiene ahora si es físico no físico es solo un apodo que le damos a la palabra al cuerpo recuerden cuando decimos cuerpo físico cuerpo es sustantivo pero físico ¿qué es? cuerpo es el sustantivo físico ¿qué es? el adjetivo como cuando decimos mundo material mundo es sustantivo pero material es adjetivo los adjetivos son cuestiones de apreciación no hay que pensar que realmente existe algo como modelo físico o como modelo material porque solo el hecho de que no seamos como un cuadrado está quemado pues bien ¿cuál es la función del este? ¿o qué es el este en nuestro micropocos? ¿se emociona? fuego es el fuego ¿qué es el fuego en nosotros? el fuego es la vitalidad la fuerza vital energía energía vital la fuerza vital la energía como quiera llamar tenemos que tener un cuerpo físico para estar acá pero además tenemos que tener energía porque si no ese cuerpo estaría huerto y los activos le daban mucho mucho énfasis a la energía recuerden que hay momentos en que nos sentimos con poca energía y otros con más energía y eso no depende tanto de lo que comimos y demás sino de un estado mental por lo tanto si quieres manejar la energía tú tienes que darle importancia a la energía la pérdida de energía es el pecado si quieren decirlo así en el mundo del chamán ¿sí? cada vez que desde hace dos años empecé a hacer los pases mágicos se hizo como si me cargara de pilas me cargara de energía y desde hace un año o menos de un año empecé a soñar cada vez mis sueños son diferentes incluso yo empecé a hacer otros pases que no vienen o sea pases diferentes que prácticamente mi mente empezó a a despertar porque empecé a hacer unos pases que no vienen o sea no vienen ¿te acuerdas de que tú le diste los pases mágicos? Carlos Carlos nos dice al principio esto lo saqué de él en sueño siempre para regresar al sueño por lo tanto ahí está el saco ahí está la escuela ahí está el reservo de pases mágicos de lo que a ti te dé la gana pero para mí ¿qué se sugestionó él? porque yo claro yo sin estudiar los pases mágicos he soñado nada más yo también yo sueño sin pases mágicos ahora bien ¿qué es lo que realmente te da energía? te da energía poder lograr el ejercicio puedes entrar por los pases puedes entrar por el Tai Chi puedes entrar por el yoga por la nada por estar acostado solo en una cama en fin hay mil maneras de entrar pero lo que te da energía es poder realizarte a través del ejercicio es decir ser canal de la energía porque en el momento que tú recibes energía esa energía no es tuya esa energía está ahí tú lo que estás es polarizándote canalizándola esa es la función de este centro que le llamaban Illo o Illo Illo ahora bien hacia el oeste ¿quién dijo las emociones? ahí eso se llamaba teoría ¿qué quiere decir? o teoría si quiere ¿qué quiere decir? literalmente mover es la raíz de la palabra emoción ya saben que emoción viene de un movimiento lo que significa mover ¿qué? con mover ¿qué? la energía está viendo ya entonces un sistema de relaciones el cuerpo físico te permite adquirir la energía porque sin eso no hay nada el sistema energético te permite vitalizar el cuerpo físico y todo lo demás se distribuye ¿qué hacen las emociones? redigen vamos a ver en la práctica cuando nos emocionamos ¿por qué fue? por la emoción si hay un accidente si hay algo muy placentero si hay una necesidad biológica entonces nos emocionamos ¿cuál es la función de las emociones? las emociones son un producto evolutivo son productos evolutivos nadie las inventó se fue haciendo por el salio y el roque cada ser en este planeta que ha nacido sin emociones no ha hecho el cuento ¿por qué? porque sintió hambre pero no tuvo la emoción asociada al ambiente entonces no movió y eso pasa nacen 12 lechoncitos hay uno que no va a mamar ese no se va a reproducir por lo tanto ¿cuál es la función de la emoción? canalizar la energía a aquellos centros a aquellos órganos a aquellas funciones que necesitan más de ella si en un momento tú tienes un golpe ese órgano necesita o ese pedazo de cuerpo necesita más energía que los demás la cosa puede llegar a tal punto que estás en medio de una disinción por ejemplo que requiere energía pero te machuca un daño y la sangre se va por ahí puede hasta paralizarte la disinción ¿ves? ese es el poder de las emociones y finalmente la naturaleza evolucionó algo que los antiguos llamaron mati es un verbo y es muy llamativo que no lo pusieran como sustantivo sino un verbo funciones mentales el acto de tener funciones mentales incluyendo la razón ¿sí? a ver si ya recibimos energía si distribuimos la energía si además tenemos la capacidad de hacer una selección o un movimiento específico por razones digamos la selección de la reproducción dirige la energía en tal dirección ¿bien? ¿qué función tiene entonces la mente? comprenderlo y específicamente la razón ¿cuál es su función? comprenderla para crecer ¿cómo? ¿serían puros exploradores de estos dos estados? sí la verdad puedes verlo como centros independientes si te da la gana nosotros no somos de una pieza somos una amalgama de cosas una amalgama de un triñón de células para empezar y cada uno quiere sobrevivir a su forma y se reproduce a su manera siguen un patrón pero no están conscientes del patrón y lo mismo pasa con nosotros como individuos e incluso con las sociedades las sociedades son parte de algo más grande ahora bien función de la mente la función se establece diciendo ¿para qué sirve esto? ordena ¿qué hace la naturaleza? ordena hay algo muy específico a ver ya tú tienes está retacado de comida tiene bastante energía vital las emociones están controladas están distribuyendo las cosas pero ¿para qué hace falta una mente rectora? y eso lo tienen hasta los animales chiquitos ¿qué es el proceso? es acción para destacar una parte de la energía que quieren consumir las emociones en otro sentido si tú le preguntas las emociones ellas te van a llevar la energía a dos te van a llevar la energía a dos, tres fines ¿cuáles son estos? acción directa reproducirte comer defenderte no hace falta más el mundo emocional no pasa de ahí no necesitamos más para sobrevivir ¿por qué? porque un animal sobrevive ¿qué es la función de la mente? pensar decirle a las emociones no ahora no eso es porque ahora yo necesito esa energía para estudiar para comunicarme para vestirme para sentarme en una silla y con el suelo para ir al baño a mear y no a hacer ¿ves? yo necesito esa energía para funciones sociales y eso no lo descubrimos nosotros eso ya una hormiga lo sabe muy bien no es mi interés es el interés del grupo eso significa alguna función mental que está diciendo no se trata de tu impulso hormonal primario sino de un impulso superior de nivel superior entonces este cuadro básico de distribución de nuestro microcosmos nos está diciendo al mismo tiempo cómo mover la energía qué hacer con ella cada vez que hacemos algo todo lo que estamos haciendo incluyendo estar aquí ahora sentados es producto de funcionamiento de todos estos centros que pueden funcionar en diversos niveles pero ya es un tema muy aparte entonces como ven yo prefiero la explicación anahuaca a la que viene propiamente en el libro de Carlos porque la verdad no he encontrado definiciones así más profundas sobre la función de la mente en el libro de Carlos no porque parten sino porque han usado otro vocabulario que es mi preferencia pero todo esto nos lleva a un punto si quieres conocer la segunda tensión ¿qué tienes que hacer? sumergirte intentar quieres conocer a que sabe el mango ¿qué tienes que hacer? no hay otra vía la segunda tensión se prueba o no se conoce especular sobre ella no tiene sentido todo el que ha volado aquí con una planta sabe muy bien lo que es la segunda tensión ¿bien? eso no significa que se pueda controlar ya la primera ni mucho menos pero tampoco es el objeto controlar la segunda tensión para nada el objeto de un cable no es controlar la electricidad es ser un conducto lo más puro posible para no quemarse ¿bien? esa caca y con la misma la doy somos vasotransmisores y esto es lo que tendremos al estudiar a la vuelta somos comunicantes y si no comunicamos nos quedamos atascados no hay nada en el ego el ego es una construcción no tiene nada en el fondo no tiene nada en la base en el momento en que ponemos la energía a servicio del ego la estamos tirando por el inodoro la cuestión es que ojalá fuera un proveedor es poner al ego al servicio del ego el ego herramienta la mente herramienta cuando lo ves así tú puedes usar tu ego si te da tu reverenta gana no hay problema con eso ¿verdad? no hay ningún problema no hay que satanizar nada pero no te dejas abusar por eso siempre vas a tener delante el ego y cuando ves ves que ninguna de las formas por elevada por bonita por santa que sea ninguna de las descripciones del universo basta para describir la realidad ni de lejos tienes que parar el ego entonces hablé de una planta porque el compañero mencionó la planta dos o tres veces y por eso hablé de la planta pero la pregunta que les quiero hacer es la siguiente imagínate que como me pasó anoche imagínate que esta noche sueñen que van al campo encuentran unos solos de los prohibidos y se los pongo están violando la ley ¿cuál ley? ¿existen esos solos o no? definitivamente existe ¿y qué pasa? pero definitivamente no existe en el mundo el consenso del tome por eso no lo agarra la ley la ley no puede decir vamos a condenarte por lo que soñaste a noche ¿verdad? ni siquiera es divina porque una cosa que descubrí sorprendido yo con los cristianos ¿qué solo son cristianos? de la inquisición de noche no son cristianos ni idea de lo que son sueñan lo que le den y después lo borran como si fuera así de sencillo como si yo no fuera yo como si no fuera responsable de lo que está pasando como si eso no me fuera a influir poderosamente además en el resto de mi vida a preguntarle a ciertas ancianas entonces usted es cristiano pero también lo es cuando sueña ni siquiera entendió la pregunta jamás había pensado en eso y pronto va a pensar en eso solo los santos ¿no? los santos que trabajaron y el santo que piensa en eso todo se da cuenta que si yo soy cristiano en el tonal eso no vale la pena hay que ser cristiano en el nahual y pones una etiqueta en el nahual es una tonalía ¿ok? soy energía fluidez estoy percibiendo las cosas ahí lo que me hace falta es saber que hago con todo eso hay que entender por un lado que vamos a la libertad que queremos la libertad total si quiere ponerle apellido y por otro lado que no todo el que está ahí es un amigo si me funciona la información en mi nivel así donde estoy ahora que bueno la tomo si no me funciona no estoy diciendo que sea un enemigo pero puede que no me funcione ¿ves? digamos pero hay que probar ¿no? tratar eso que vemos y que percibimos hay que intentar como ahí que se le dieron pases en el sueño y a ver de que forma me los traigo para que si eso perfecto si alguien te da pases eso no tiene ningún problema pero digamos que hay un grupo de de exploradores de seres y orgánicos es muy digamos a su manera muy evolucionados si ustedes quieren que tienen la costumbre de jugar pesado dándose apellones por el bote de un barranco ¿ves? espérate ahora puedo pero capaz que no pueda y si no puedo ¿sabes? sigan sigan ustedes o que tienen la costumbre de hipnotizar por razones mil cualquiera sea se viviente un perro puede ser viviente cualquiera que tenga un poco de energía y que den dos o tres circunstancias una casualidad se hace viviente es más chocas con una pared y terminas viendo tubo, escape de los autos te puede provocar un estado no es nada del otro mundo es lo normal lo anormal es que no tengamos ese conocimiento con nosotros porque todos nacimos con ese conocimiento entonces para recuperar ese conocimiento los chamanes proponen ejercicios espirituales antiguamente le llamaban netopilístico hoy se traduce como danza netopilístico se traduce ahora como danza pero cuando lee los documentos los movestratores y demás ve que usa la palabra en el sentido de ejercicios espirituales por completo así que lo primero es aprender ciertos ejercicios para ablandar el tonal para darle descanso al tonal no se trata de llegar a algo sino de estar aquí descansar aliviarnos de la primera presión y los segundos aprender a acechar a eso le llaman Xochilla Oyo ¿quién lo traduce? Xochilla Oyo 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 no se trata solo ¡ah! ya me metí en el mundo de me eché un porro y ya está no el acecho el ensueño técnicamente hablando es el arte de aflojar el punto de encaje abrirse abrirse a nuevos campos de la religión la conciencia el acecho ¿qué es? fijarlo el arte de fijarlo pero de fijarlo voluntariamente no porque la sociedad me lo haya fijado y de fijarlo donde yo quiera uno puede fijar el punto de encaje en otro mundo y cuando digo otro me refiero a un mundo diferente de la virtual no porque ese otro mundo sea superior sino porque ese otro mundo me da una perspectiva es un modo de operar allá de aquel lado y lo quieres si tengo perspectiva empiezo a conocerme si no tengo perspectiva me pasa como al pez en el agua o me pasa como a esta persona que le hizo una oración quien sabe quién por casualidad de la vida le pasó la cosa y ya tú a la vez a la noche siguiente haciendo otra oración egoísta obviamente entonces ahora no le pasa la cosa que no es que no lo dice bien ¿ve? montamos un cuadro mental de locura así que son dos el ensueño y el acecho cuando digo ensueño no me refiero solo a lo que se llama el sueño por ahí sino a todos los ejercicios espirituales el mismo campo decía meditación es el sueño el sueño es meditación avanzada ayuno también ¿eh? ayuno también ayuno o el simple intento de cuando me levanto en la mañana no entrarle al farrago como si fuera Ramakrishna tenía esta metáfora decía si este individuo fue al ganges a limpiarse los pecados pero los pecados ya se sabían ya se sabían el truco entonces ¿qué hacían los pecados cada vez que el tipo iba al ganges? se enganchaban de las matas para no tocar el agua y se quedaban ahí esperando que el tipo saliera de él cuando sales en la mañana una de dos saliste al mundo que te tocó o escogiste el mundo por lo que saliste una de dos no hay dos si saliste al mundo que te tocó lo mejor es tener un poquito de hielo hasta que descubras que realmente todo lo que estás haciendo es porque tú quieres hacerlo nadie te está obligando y el poquito de hielo significa por ejemplo entre los budistas no hablar hasta las 12 de mayo para nosotros en occidente eso es muy difícil pero digamos no retacarnos con información grosera o no entrar en discusiones hasta cierta hora mientras está todavía el tonal el nahual activo sin embargo el ejercicio que yo les propongo y es sería esta misma noche es pónganse una tarea de sueño y cumplanla la tarea mientras más sencilla más fácil de cumplir una de dos se cumple o no se cumple no diga otra no hay escape una vez que te ponen una tarea no hay escape porque si no la cumples tú sabes que está fraqueando lo cual no tiene nada de malo no hay ningún problema simplemente tú sabes si sigues o no pero puedes dejarte caer en la cama ya o puedes decir mira que privilegio me voy a echar en la cama a hacer mi ejercicio en ese caso el mundo se redimensiona ya no se trata de dormir y soñar sino de eso ya los activos le llamaban a este no de chicas le llamaban a eso que uno hace cuando uno va deliberadamente al sueño para estudiar lo que hay ahí le llamaban Nel Temitli ¿quién lo traduce? sueño verdadero y la verdad es que no encuentras en un diccionario nada o en la cultura no encuentras la palabra realidad lo más parecido sueño verdadero si es verdadero lo que más quieres lo del sueño sale sobrando ahora que nada más que sea realidad entre comillas está por el camino que te engañe la realidad es la percepción y eso nadie lo puede tocar mi propuesta a ustedes lo que no se han visto las manos mirense ¿quién se abrió las manos y el sueño? tú te la viste clásicamente no lo que pasa es que yo pues tenía mi tía que tiene 80 años ella su papá fue 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 curandero fue chamán y pues prácticamente yo me dijeron hay peyotes en el bosque y yo fui allá contra Jalisco a buscar el peyote pero no lo encontré pero encontré la hierba del diablo y pues la agarré y me la llevé Dios mío ¿sabes lo que era la hierba del diablo? sí, sí el toroache entonces me llevé el toroache y dije me duele mucho los pies me voy a hacer el de té y ya me lo puse en los pies no lo ingerí pero después agarré y dije no, me lo voy a echar un copo todo lleno y me lo voy a echar el tiempo lo voy a echar todo encima me lo voy a echar pero me desnude que me he hecho lo tengo encima empezó a llenarme de así como como chipotes por todo el cuerpo me dije me voy a bañar y con eso se me quita ya me metí al baño y ya me metí me metí a dormir y de repente pues entonces el soñor lo que pasa es que yo veía fotos de ese chamán los veía en la casa de mi tía y veía sus fotos y de repente llegó el hombre en el ensueño llegó el hombre en medio del patio y empezó a tocar donde yo estaba en la cabaña y de repente pues yo empecé empezó a ver al hombre pero ya de repente cuando entró ya no era el hombre era un cuervo y cuando entró yo empecé a ver mis manos que empezaron a volar y de repente yo ya me convertí en el cuervo y me iba con él porque él me dice acompáñame y me empecé a volar con él o sea con él empecé a volar con él entonces pues prácticamente allí pues me vi las manos las alas la parte de ejercicio fue verte abajo es tranquilo la parte de ejercicio la parte de ejercicio y algo de más es culturalmente influido por ejemplo estamos prepondicionados a convertirnos en cuervos los esquimales saben de lo que es no creo que hay cuervos allá no en otras palabras el ejercicio consiste a ser colectivo mi experiencia es que me traigo las biblias para los signes tuvieron que cambiar de ovejas a focas no me digas si para los signes traían las esquimales claro una oveja y no entiendo el tratamiento que llevaron cambiaron las ovejas por focas entonces el apocalipsis dice yo soy la foca aquí en la norteamerica que es los desiertos en vez de oveja o o ponderos ponen el dominador es que no hay otra cosa por allá osos polares la verdad es que si en vez de verlo así lo ponemos así si yo lo pongo así lo más que puedo representar es una raya este oeste norte y sur aquí entonces vamos a ver su del pie que es este a su despliegue le ponían 13 escalones y 7 pisos por razones muy específicas ¿qué tiene que ver con los resultados de desarrollo? eso no es el tema de ahora pero si quieres un día lo platicamos porque Carlos lo tocó en un libro a esto le llaman los centros de percepción los planos también que habló le hablan de planos o de capas de cebolla tú lo ves así pero me lo puedes ver así 13 escalones y 7 pisos si pones 7 pisos te salen 13 escalones por eso 13 7 es el número del cielo y 5 9 el número del inframundo concretamente de aquí para abajo que le llamaba mixta son potenciales innatos las etapas de desarrollo digamos evolutivo que trae todo lo sumas y te da el 22 de aquí para arriba es lo que tú haces con eso para arriba realización para abajo precomisiones biológicas y esto es enteramente biológico esto no es cultural de hecho en el centro ellos ponían ellos ponían una entidad cuyo ver el olífico es este o si lo quieren más así no sé el olí si el olí quien era ese movimiento ahí quien era el sentido como se llama el sentido no era el chipe dotter si no es decir desde el punto de vista operativo tenía un nombre muy específico que no nos dio ni nada de eso sino un nombre muy específico de punto de vista operativo ya no teológico pero en el centro que hay en el centro los pomogramas aquí en mesoamérica en el agua que es lo que hay hay una entidad yo solo solo de la raíz sol este subió que quiere decir resbalar comunicarse mediar desplazarse es ese que sube y este que baja tiene que subir y bajar no puede ser solo para un lado tiene que buscar su profundidad y eso el universo redondo obviamente a medida que profundiza se le va pero eso es un tema muy aparte solo memoriza esto en el centro de los pomogramas de Anahuaca no ponen un dios ni nada fijo no ponen un código legal como ponemos hoy no ponen nada fijo ponen el emblema mismo de lo que se mueve por lo tanto si se mueve está bien si está fijo hay un problema entonces tiene que analizar si está fijo porque quiere estar fijo o porque lo fijaron si lo fijaron lo hipnotizaron y si lo hipnotizaron probablemente le estén sacando la energía recuerden que la energía nunca cae en el sueño miren en el ejercicio de sueño la verdad uno puede ver maravillas pero eso es lo de menos porque a la otra noche ves otras maravillas y otras el universo es un conjunto de maravillas infinito te va a pasar la vida un medio de maravillas lo va por ahí este desarrollo no tiene que ver con atestiguar detalles sino con tomar conciencia la palabra control es demasiado tosca incluso la palabra voluntad por eso Carlos Castaneda decía la voluntad es la materia prima el producto refinado es el intento es decir tú tienes la voluntad y eso nace del ego nace como por aquí ¿verdad? pero después de otra forma yo veo mucho más refinado el intento resuena aquí ya no se trata yo quiero hacerlo sino me dejo fluir y entonces estoy siendo parte de un intento que me excede ampliamente a ese intento que nos excede como individuos y como personas él le llamaba el inquilino es decir esa entidad que nos sueña a nosotros acá en la convivisión se le llamaba Tezcatlipoca Tezcatlipoca es esa entidad que nos sueña a todos por eso es el dueño del arriba del abajo del sueño de la noche le llaman el señor de la noche el troje en un aguac eso es un apodo digamos filosófico pero de Tezcatlipoca Tezcatlipoca es el nombre personificado de ese poder que es la energía impersonal del cómpus impersonal la electricidad que llega ahí es impersonal pero el foco ya está personificado el foco la transmite o no que se identifica como el inquilino entonces es impersonal que sea impersonal no significa que no pueda ser personal porque lo impersonal contiene todas las personalidades ¿vien? ahora si me lo dejas solo en lo personal como hacen los testas entonces me estás excluyendo lo de personal y me lo está dejando como objeto si Dios no puede ser superior a sí mismo entonces no es Dios pero si Dios puede ser superior a sí mismo no es Dios ¿ven? ese es el problema del teísmo o de la personificación estrecha yo le recomiendo yo le recomiendo verse las manos recuerden que las cavernas las manos están estampadas si las ponían aquí soplaban por los pigmentos y dejaron una huella en el aire que va a durar ahí quizás 100 200 mil años ¿qué significa esas manos? las manos son las tres es un lenguaje es algo que se está diciendo no tenían otra cosa que decir bueno vamos a poner las manos que están diciendo estamos en el mundo del sueño cuando hablamos de tonal en la cual estamos haciendo una posesión al que dirán al lenguaje común nunca salimos del sueño sueño es la realidad por eso los activos le llamaban el temiclo sueño verdadero no realidad en el sentido de algo aparte que hagamos consenso en un sueño no significa que pierda la naturaleza de un sueño ¿cuál es la naturaleza de un sueño? perceptiva si percibes estás ensoñando y si percibes estás soñando y si te das cuenta de ello estás ensoñando esa es la proposición laudana usando un poco toscamente la palabra sueño porque sueño no significa echarse a la cama justamente sueño significa lo contrario levantarse de la cama y hacer cosas pero el sueño tiene también otra característica tiene una capacidad morir en un sueño podemos hacer cualquier cosa morir vivir volar caminar sobre el agua caminar sobre el concreto podemos hacer cualquier cosa la posibilidad del sueño es una libertad y solo a través del sueño podemos enfocar la posibilidad de ser libres en la medida que nos dejamos entramar en un sistema de consenso y de decisiones de eso se trata la cárcel así que si te propones ser libre tú te estás proponiendo romper la cárcel del tonal la cárcel de la primera atención eso se hace a través de memoria o alineamiento pero no es un tema que yo quiero hablar el tema del alineamiento de las otras atenciones en el momento que tú te dices tienen un punto en el tonal te dices esta noche me voy a ver las manos y lo cumples tú estás haciendo un alineamiento por primera vez la primera vez obviamente a base de voluntad ese acto lo podemos hacer en tantos individuos lo podemos hacer nosotros pero lo que sigue ya no lo podemos hacer nosotros porque no tenemos para ello o dicho más objetivamente no tenemos con qué tú tienes que entrar a formar parte de una alianza mayor para poder ponerte objetivos superiores superiores no en el sentido moral del término sino en el sentido de que quiero ir para allá y voy a ir para allá y si ya como el interrumpe voy a darle la vuelta voy a tratar de hacer algo en ese sentido fácil eso se llama alianza con seres inorgánicos como ser humano puedes verte las manos pero si no rompes la forma humana que es otro modo de decir una alianza con seres inorgánicos es muy difícil seguir allá se proponen siete Carlos propone siete compuertas del ensueño yo les digo búsquense las manos los que no lo hayan hecho y los que ya lo hicieron pónganse otra tarea como volar no que anoche volé y ya estaba soñando no yo me lo digo ahora y lo voy a hacer al rato entonces si no vale como el sueño si eso lo haces muchas veces si lo repites y si tienes cierta soltura de pronto se va a deslizar en tu tonal en tu día a día en tu cotidialidad cierta duda vas a decir coño ahí hay un problema si te pidas de la ventana puedes joder pero si nunca quieres apirarte estás jodido ese es el detalle eso se va a pensar todo si tiene alguna otra cuestión porque yo ya me quedo eso se va a pensar por eso si te pido si te pido